Chicas, aquí estamos disfrutando de un hermoso día aquí en el bañuario. ¡Wow! ¡Bravo! Chicas, hoy es el glamour y nos agarra la lluvia como no tenía. ¡Hola! ¡Buenos días, mis hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Miren, yo ando toda sudorosa, de verdad. Florida es un estado muy hermoso, pero sin duda está súper caliente. Muy caliente, o sea, el sol quema así de caliente. Me tocó venir aquí a la Walmart, chicas, porque les cuento que no me traje tenis y la verdad que ayer que fuimos al parque, no lo aguantaba, o sea, no aguantaba ese frío. Estaba, a mí, la caminata estaba canija, chicas, entonces, pero mi perif, estoy saliendo de la Walmart. Ok, chicas, pues bueno, les cuento que me... Vine a la Walmart... Vine a la Walmart a comprarme unos tenis, así que estén cómoditos, porque a los niños les traje tenis, pero yo no me traje tenis y la verdad los callos y los jualetes y todo. No, pues ya están, pero, adoloridos, chicas. Dije, no, no, pues tengo que irme a la Walmart a comprarme. Ustedes saben, o sea, no es por coa, pero pues ahorita sí son muchos gastos los que estamos haciendo bastante, de verdad, de que... Ay, ¿qué me viene por aquí? Ay, no, pero sí. Vida. Entonces, pues sí, sí es caro. Bueno, nosotros tenemos que, pues, ahorrar, chicas. Son muchos niños, somos muchos los que estamos en la casa, entonces, pues... Turn left onto Warren Brown Road. Eh, pues ahorrar, o sea, no nos vamos a sacar todo el tiempo, sino para nada más el día de hoy, que hoy vamos a nuestro último parque. Y desde hoy, chicas, les cuento que... Si Dios nos presta la ley de mis laquita, hoy vamos al último parque porque no terminamos de verlo. Pero ya mañana vamos al bañoario. Bañoario, chicas, sí, sí, es bañoario, ¿verdad? En un parque, turn right onto North Point, Siena Boulevard. Estamos de casa, pero bueno, les cuento al ratito, chicas, de eso de la casa, decidimos quedarnos otro día más, decidimos quedarnos unos... Tenemos que salir el viernes. Y, pues, nuestro check-out fue el viernes, pero el señor no tenía espacio para que, pues, para alargarlo porque esos días ya estaban ocupados. Entonces, tuvimos que buscar otro por aquí. La verdad, fue algo rapidísimo. Y, pues, gracias a Dios encontramos algo, no les digo que lo más bonito, como la primera. La primera estaba cosísima y bonita. Esta, la verdad, no está tan, pero la verdad, gracias a Dios, no... Pues, gracias a Dios, chicas, como les estaba explicando, gracias a Dios, nos ayudó y pudimos tener un lugar donde quedamos. Chicas, venimos otra vez al parque para hacer la segunda parte del parque porque ya no pudimos la primera... O sea, nada más hicimos una parte y el segundo no. Pero en este agua pura. Y en este agua pura. Bueno, chicas, ya llegamos aquí. Hoy, todavía no nos metemos al parque porque Karen se fue al baño con las niñas y con Ivancito. Entonces, este, vamos a esperar a que salgan. Pero hoy sí está muy caliente. Hoy, Natalie, ¿sientes que hoy está más caliente que ayer? Sí, ¿verdad? Hoy sí está muy, muy caliente. Ayer está... Bueno... Ya, ayer se me cayó mi cámara y no se me jodió ni nada, pero el hecho de sacarla y sacarla y sacarla pues se me caía y dije, no, mejor voy a grabar con mi teléfono más fácil, más chiquito, más... más bien. Entonces, ahí viene Karen. Ya venimos. Ya nos vamos, niños. Hoy, chicos, vengan con br a enseñanza para tratar de hacer conversaciones con mis hay, Stillo. Ya, querida, thoughtful de la Locación. Nunca, ¿verdad? ¿See vrate la иг figa? ¿O humanity va a tragar? Ya se ve la姿? Do la lámpe. ¿Qué? Ahora ya estamos en el otro parque chicas, mira todo lo de navidad ¿Quieren meterlo en mi mochila? Métanlo en mi mochila ¿Alguien nos habló? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rollercoaster? Ahí está el Spiderman Espera, espera, espera Ahora aquí, espera, espera ¿Quieres ir a Fantastic Four? Oh, y esa también, mira eso Te dije, te dije ¿Quieres ir a Fantastic Four? 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 ¡Oh, eso es Fantastic Four! I like Fantastic Four ¿Vale, vamos a? I like Fantastic Four Oh, that's a café ¿Dónde está el Harry Potter? ¿Dónde está el Harry Potter? ¿Dónde está el Harry Potter? ¡No es un juego! ¡Spider Man! ¡Spider Man! ¡Es un barrio! ¡Es un barrio! ¡Es un restaurante! ¡Spider Man! ¡Es un barrio! ¡Vamos a la riqueza! ¡Vamos a ver el glamour! y nos agarró la lluvia como uno tiene ni idea ¡No se me vea! ¡Qué onda la lluvia! ¡Mam! ¿Qué es allí? Aquí está la... Yo me traje las niñas grandes porque se querían subir en un rollo puesto bien grande y Karen se quedó con los masticitos porque a Karencitas no les gustan las alturas, no les gustan entonces yo me la traje, me traje a los niños grandes porque a mí sí les gustan las alturas Miren chicas, nosotros dijimos que a uno de niños grandes ¡No! ¡Acá! Y miren dónde estamos En uno de niños chiquitos Nos metimos a los niños chiquitos Oigan chicas, este es el big roller coaster donde íbamos al que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo sí me subo eso. El tobogán está cerrado. It's close. ¿Qué hijo? Ay no, yo no lo voy. Dele a Natalie. Natalie es buena para cuidar eso. ¿Por qué es más difícil? Ay yo no me he cambiado. Ay yo creo que fueron a buscar un lugar. No. No, no. No, no. 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 No, no. No. Natalie es buena para cuidar eso. Ya. No. Ya lo viste. Ay si me cojo de limpio. Ay, si yo no lo vi Oye, ¿qué dirán la gente cuando me veo con el pantalón negro, en la playera negra? No, dirán, las de Rija, las traen todas sudadas Ay, si yo ahorita, un trozo, oh, pero trae sandales, ¿dá, hija? A mí tampoco Por eso yo creo que cuando Karen le gusta, yo digo a ellos ¿Qué? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Chicas, aquí estamos disfrutando de un hermoso día aquí en el bañuario Llegó con Andy Y con... ¿Qué es lo que te gusta? ¡Mamá, mamá, mamá! No, 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 no ¿Qué pasa? Pimita cabrón ¿Puede que te fallece en el agua? ¡Sí, pimita cabrón! Hazlo, hazlo ¿Vosotros? Ay, mi mamá no las encontró. Y ahí lo tenía, le di a... Es que por eso se debería de meter mi mamá. ¿Cómo ves de slowly? Slowly. Y ahorita van a empezar las olas como locas. Locas, locas. Allá estás, allá. Aquí, aquí, ya no más. Allá está muy mal. Ay, it's raining. Está lloviendo, bueno, chicas, aquí llueve todo el tiempo. No nos sorprende. No, de nunca. No, de nunca. Pero esto no es flojo, ¿verdad? Sí. ¡Aleli, de la! ¡Aleli, de la! ¡Aleli! ¡Aleli, de la! ¡Aleli! 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 ¡Aquí está! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¿Dónde? Sí, ellos quieren. ¿Recuerdas? ¿Habéis visto eso? Ustedes han hecho eso. Sí, va a tirar ese. ¿Te acuerdas de los hechos? No, no quiero. ¡Ese, mira! ¡Oh, cuatro, cuatro! No, no quiero. ¡Es el azul, Karen! ¡Oh, cuatro, cuatro! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡No es el azul! ¡No es el azul! ¡No, seguro no! ¡Es el otro! ¡Mira, es el Green Neon! ¡A mí Karen tiene miedo, chicas! ¡No, pues sí, las voy a tener todas escuelas, escúlpenme! Pero miren, ahí está la Karen. ¿Mari, vas a ir ahí a tu hogar? ¡Sí, pero ese es este! ¿Por qué no se está siguiendo a mi mamá? ¿Se va, tú? ¡Oh, pero se puede sentar acá! A lo mejor aquí hay otro. ¡Pueden ir a ese! ¡Vamos a ese tobogán! ¡Súbale! ¡Mi mamá se viene a subir, la primera vez en su vida a un tobogán! ¡Mi mamá se va a subir en un tobogán por la primera vez en su vida, chicas! ...experiencing this attraction, you should remove your face covering for your safety as you will get wet. If you have any questions, don't hesitate to ask one of our Volcano Bay team members. Thank you again for your attention, and enjoy the rest of your day at Universal's Volcano Bay. ¡Oh, aquí hay uno! Espera, vamos a esperar a tu abuelita. Tenemos que esperar a nuestro grupo, Iván. ¡Vamos a comer, Chani! We wait for a group. ¡Oh, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Kerito! ¡Tú toma tu tiempo! ¡Aquí te esperamos! ¡Ahí estamos todos acá! ¡Miren! ¡Qué alto estamos! ¡Wait! ¡Wait, wait, wait! ¡Qu Renk! ¡Vamos, Jose! Pues que quería grabar el momento que estaban aquí. Pero no voy a poder grabarles, pero miren. Ahí vamos ahí. En ese. En este altísimo. Y miren ahí viene mi bebé. ¡Oh mamá cómo puede ir! ¡ ay, solo los niños! oh mami, mami puede ir oh that is so cute este es todo una sesión para los niños pequeños con toboganes chicos bien bonito para los niños y ahí va a la el chicas también se va a subir allá it's i don't know 5 o'clock 5 30. wow! bravo! ay 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 como me arden los ojos 3 no porque se van a las limasa no a las limas vale empujar a su nombre mucho no estoy quieto ay 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 voy de quieto preciosa ¿Dónde está Ivani? ¿Dónde está Ivani? Sí, Ivani, Ivani Yo creo que esto está ahí adelante Ok, pero tu hermanito No me da miedo Espera a mi hija Espera a mi hijo, déjame ver por mal Ok, estoy tratando de salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!